TV5 Noticias, edición central. Vecinos, el cajón precorrierano de Ancoa reclaman nuevamente por mal estado del camino. Con la ilusión del triunfo, prepara viaje a mejillones, deportes y linares. Vecinos, preparan nuevas acciones contra planta de cerdos en San Javier. Vecinos, el cajón precorrierano de Ancoa reclaman nuevamente por mal estado del camino.